Es el reloj del archivo municipal del pasaje Ignacio Zaragoza, o mejor conocido como el antiguo pasaje del ayuntamiento. Como si el tiempo no pasara, doña María Joaquina Armenta, urbano, ha vendido los tradicionales y conocidos tacos del pasaje, y a finales de este mes cumplirá 50 años de alimentar a miles de poblados y turistas. Mi mamita lleva 49 años, 49 años aquí, pues ahora sí que vendiendo estos taquitos. Empezó con chile relleno, pataca piada, chicharrón, carnitas, mollejas, bistela, lengua en vinagrada, milanesa, chuleta, barbacoa de pollo. ¿Y lo ha tenido? Sí, siempre lo ha tenido, ahora sí que ha surtido. Sus hijas son quienes la ayudan, pero ella continúa con un ejemplo de lucha con este trabajo, que le permitió sacar adelante a sus 10 hijos, ya que se convirtió en padre y madre. Son una tradición, son aquí los tacos del pasaje María Joaquina, somos sus hijas. Ella es la que levanta, ella es la que se levanta a guisar a 3 y media de la mañana, ella y mi hermanita como es soltera, pues 3 y media de la mañana está aquí para servirles. Pese a ser una conexión entre la calle Juan de Palafox y Mendoza, con la 2 Oriente, el silencio y tranquilidad caracterizan a este sitio, donde se puede descansar del ruido y del bullicio de la ciudad. También se puede encontrar a los tradicionales boleros. Yo de hecho soy bolero desde el 78, desde que tenía 8 años de edad empecé en la terminal de los AU y ya con el tiempo ya me vine para acá. Conocidos y gente de Palacio Municipal y turistas y toda la gente que va pasando también. Este espacio tiene su origen en el año de 1537, cuando se construyeron los dos portales y para dividir al portal hidalgo del antiguo palacio, se construyó el pasaje. Ahora es una de las calles comerciales más visitadas por propios y extraños, donde se puede encontrar un hotel, zapaterías, relojerías, restaurantes y cafeterías. Con imágenes de Neri Lucero, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.